Este es el lugar perfecto, aquí aprovechando, que mi mujer está ocupada, aquí, pero este nuevo video que está filtrado en Telegram, es otro nivel, de la colorada Leone, uff, tan bonita. Ay, pero yo lo voy a pasar por aquí, ¿dónde estará? Mi amor, hola mi amor, ¿qué estás haciendo? Nada mi amor, si usted, ¿qué estás haciendo por aquí? ¿Cómo que nada mi amor? Si yo perfectamente vi tus movimientos y son muy sospechosos. Nada mi amor, a las horas estaba sacudiendo mi pantalón, porque me había caído basura. Entiendo, ¿y qué tal si yo te ayudo a sacudir otra cosa mejor? ¿Usted? Claro que sí mi amor, este, me di cuenta de que tú estás muy... Yo quiero ver qué tienes ahí. Pero mi amor, aquí en este lugar, yo creo que aquí no es el indicado, lo pueden ver. Entonces tienes razón mi amor, pero... Bueno mi amor, si aquí lo quieres, aquí se va a dar entonces. Ven. Dime mi amor, ¿te gusta lo que ves? Uff, eso está igualito lo que vi en tele. Espérame mi amor, que ahí voy. Mi amor, ¿te gusta así o mejor así? Uff, cada vez se parece igualita a la Leone. Mi amor, mira, ya estoy cansada de la misma situación. Mi amor, es que no me puedo concentrar a lo que es, porque por aquí andan muchos trabajadores y nos pueden ver. Ajá, sí, tú me vienes a decir que es por los trabajadores, ¿verdad? Mi amor, mejor vamos al cuarto ya. Mira, Jacinto, te recuerdo que tenemos más de un mes que no hacemos nada de nada. Simplemente... Y ni siquiera me abrazas ni nada. No, no eres nada romántico conmigo. Tú estás cambiando. Mire mi amor, te lo prometo que de ahora, de adelante, todo va a cambiar. Voy a ser mejor, ¿ya? Todo va a cambiar. Sí ha cambiado desde hace un mes. Pero no es nada como el video que yo vi. El Telegram de la Leone se parecía igualito. Pero bueno, yo voy a seguir viendo. Es que esos videos me inspiran más. Este es el indicado. Este, este. Vamos a ver este. Mira, amiga, este, porque te va a quedar divino. Como tú eres hermosa, tienes lindos cuerpos. ¡Ey! Amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Lo que pasa es que... Mi querido... Enante, estuvimos ahí intentando hacer... Lo que tú ya sabes es que... Pero... Estaba así. Solamente pasaron dos tiros al blanco y su amiguito... Entonces, esa situación ya me tiene mal. Amiga, ¿puedes creer que ya más de un mes... Que ni siquiera nos abrazamos... Amiga, pero eso está raro. Yo creo que tu marido tiene a otra. ¿O es...? Ahora sí tengo todo el tiempo libre. Porque mi mujer está con la mía conversando. Y se enamora más de una hora. Pero sí, ahora voy a ser una de estas. Una de estas. Y te alegra. Uf, ¿qué más puedo pedir? Ay, porque tú eres... O sea, eres hermosa, preciosa. Tienes un lindo... Cosa que yo quisiera tener. ¿Sabes qué? Te voy a mostrar algo muy bonito... Para que tu marido... Se sienta atraído por ti. ¿Qué dices? Mira. ¿Será que... De una manera en como me he visto... Yo creo que sí, porque te viste como muy larguito. Ya te voy a mostrar cosas bonitas. Mira. Esta te va a quedar lindísima. Ay, sí. Para que se la modela tu marido. Pero... Va combinado con esto de aquí... Y esto es lo más bonito. ¿Qué te parece? Ay, yo creo que va a quedar encantadísimo él. Ya verás. Yo también creo lo mismo. Mira, y si no se le... Es porque tiene a otra. O algo le pasa. ¿Tú crees que tenga a otra? Bueno, hagamos el intento con eso, ¿ya? Sí, amiga. Yo creo que sí, porque... Mi marido... Yo sé que él me ama y... Ahora sí. ¿Será que con esto le voy a encantar a mi marido? Ay, ojalá que sí. Voy a verme en el espejo. Oh, guau. Pero... Qué bonita me veo. Yo sé que sí le voy a encantar a mi marido. Tengo que ponerme en modo encantadora. Todo para mi chocolatito. Ya me cansé de este video. Ahora otro video. Este. Mi amor. ¿Qué estás haciendo? Nada, mi amor. ¿A qué? ¿Qué? Estoy pensando. ¿Te gusta cómo estoy vestida hoy día? Pero, mi amor. Estás hermosísima. ¿Y de cuándo acá se viste así tan elegante? Ay, mi amor. Ya sabes, mi amiga me vino a vender ropa y... Obviamente pensé en ti antes que a mí. Pero, mi amor. ¿Y esta toallita? Ay, que tiene gripecita. Sí, mi amor. Ando con la lipe. Ay, me duele la garganta, tú. Ay, y tú, mi amor. Mira, tranquilo. Yo tengo la cura para todos tus malos. ¿En serio? Pacino. Pacino, ¿es en serio? Mi amor, lo que pasa es que... Mira, estoy dándole y dándole y dándole a tu amiguito en nada que reacciona. Aparte, eso de ahí, pareciera que ya estuviera usado. Ay, mi amor, no sé qué me pasa, pero... Es que... Déjame ir al baño ya. Ya regreso, ya. Sí, espérame aquí, ya. Mi amor, se me olvidó esto. Ya regreso, espérame aquí, ya. Ay, pero ¿para qué se oye por ti? ¿Qué pasa? Ay, ¿ahora qué hago? Ella se vestió así solo para mí. Yo no la puedo dejar así. Tengo que hacer algo. Y ella es la que me va a ayudar. Leones, tú eres la motivación de este. Ahora sí. Gracias a ti podré... No me muero. No puede ser. No puede ser. O sea que... Yo... A mí que me tiene... En carne y hueso... No le ocasionó nada a Inel. Y ella que solamente nos ve por un dispositivo, ¿sí? Ahora sí. Mi mujer va a quedar contenta. Mi amor. Ahora sí. Vamos a terminar. Aquí estábamos. Sí, mi amor. Lo que pasa es que me dio un poquito de alcohólicos y me siento muy bien. ¿Sabes qué? ¿Qué conmigo? Pero ponte cómodo. Sácate todo de tus bolsillos. Esa gorrita también. Quiero que descanses conmigo, la verdad. Yo no tengo... Es en serio, Nicole. Sí, mi amor. Es que lo que pasa es que no tengo... Pero mira, sí, ve. Ahora me hace motivar y ahora yo no quiero tener nada conmigo. Ay, mi amor. No te entiendo, Nicole. En serio te digo. Mira, ve si por ahí están mis zapatillas que quiero sacar. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Ay, yo no sé qué. ¿Por qué eres así? Sí, por ahí. ¿Sabes qué? Mi amor, mejor voy a hacerme un besito, ¿sí? Porque me siento un poco mal. Nicole. Acuéstate. ¿Me vas a dejar así? Ay, mi amor, ya vengo, ¿sí? Ya vengo. Ay, no puede ser. Bueno, voy a aprovechar en el momento que estoy aquí sola. No me puedo quedar así. Ahora sí. Vamos a ver qué es lo que tiene mi querido de aquí. Mi teléfono. Mi teléfono. Mi teléfono. No, Nicole. ¿Qué? Pero no puedo creer que tenga esto. Y todavía no se parece a mí. Tiene más fotos y videos. Nicole. Mi amor. Mi amor, ¿no te has visto en mi teléfono? Claro que sí. Pero ¿por qué lo buscas con tanta desesperación? Es que tengo algo importante. Sí, ya me di cuenta lo importante que tienes ahí. Pero, Nicole, ¿qué te pasa? ¿Será que lo has visto? No puede ser. Tengo que ir a hablar. Tengo que ir a hablar. No puede ser. No puede ser. Tengo que ir a hablar. Tengo que ir a hablar, mamá. Pero, ¿por qué? ¿A qué caro mi anillo? Mire, lo que tú sé es que estoy con muchas cosas por dentro y quisiera ver si usted me las puede quitar. Quiero que me falte el tubo. Sí, ¿verdad? Pero no, vecina. ¿Cómo va a ser posible que yo le falte? No. Mire, usted tranquila. Solamente déjese llevar. Pero, vecina. Usted sumamente respire y sienta el placer que le voy a dar. Pero, ¿y si pasa a su esposo? Mi esposo está ocupado ahora. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Vecino. Nicole. Mi amor. Qué sorpresa. Nicole, ¿qué te pasa, Nicole? Vecino, tranquilo, que no pasa nada. Mira, mi amor. Yo te lo puedo explicar con mi esposo y detrás. Pero, Nicole, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Vecino, yo solo pasaba por aquí. Disculpe. ¿Y por qué te hago esto yo a ti? Mira, ¿tú por qué me haces esto a mí? Tú bien sabes lo que me estás haciendo. ¿Qué te estoy haciendo, Nicole? Solo pasas en ese bendito teléfono. Y ya descubrí el por qué. Andas metido en Telegram. Viendo un video que siempre suben en esa red social. El que las leones, no sé. No sé quién mismo sea. Pero, Nicole, tú estás equivocada. Yo jamás haría eso. Ay, Jacinto, a mí no me quieras ver la cara de... Porque yo sé perfectamente lo que tienes en ese teléfono. Hay más fotos y videos de ella que míos. A ver, a ver, a ver, este... Vecina, yo creo que usted fue quien me utilicó nomás para desquitarse de su marido. ¿Sabe qué? Arregle sus problemas. Yo me voy nomás. Sí, váyase. Aunque sí la pasé muy bien. ¿Sí ves? Otros, Liz. Lo que tú no es. Tú solamente quieres estar enfocado en una simple pantalla. Ni siquiera ella te va a... En cambio, yo te voy a hacer llegar a las estrellas. Pero no, ¿sabes qué? Prefiero que te quedes con ese bendito teléfono hasta tener que seguir... Porque me tengas cada noche. Mi amor, perdóname, por favor. Ya no lo vuelvo a hacer. Mira lo que voy a hacer con este teléfono. Mi amor, ya no lo voy a hacer. Perdóname, por favor. Ahora sí vas a estar más pendiente a ti. Mira, eso me viste de haberlo pensado mucho antes. Pero, Nicole. ¿Qué hice?